Saludos cordial amigos de TV Cúcuta, bienvenidos a directo con Gabriel Angarita, siempre invitados especiales y por supuesto este año electoral con invitados que harán historia seguramente en las próximas justas electorales. El invitado de hoy en TV Cúcuta es el empresario Juan Gabriel Baca López, aspirante a la gobernación de Norte de Santander, a la cual le damos la bienvenida a TV Cúcuta. Juan Gabriel, bienvenido a TV Cúcuta y cuéntenos quién es Juan Gabriel Baca López. Gabriel, muy buenos días, muy buenos días a todos sus televidentes en TV Cúcuta. Juan Gabriel Baca López, hijo de Nahum Baca, de allí la provincia de Ocaña, el municipio de La Playa. Y de Gloria López, del municipio del Carmen también allí, formado como empresario en el grupo empresarial que tenemos de alimentos, una marca comercial que es Alimento Ideal, Alimentos Ideal. De la cual no hablo ahorita mucho porque en este grupo hay más empresarios del mismo sector de alimentos. Y hombre, la idea no es hacerle publicidad a nuestra marca, sino incluso a todos los empresarios que estamos acostumbrados. ¿Cómo nace la idea de meterse a la política en Norte de Santander cuando es tan complejo y hay tanta maquinaria poderosa? Es una necesidad que tenemos todos. Así lo percibimos los empresarios y por eso nos hemos unido en este proyecto. Y es una necesidad que queremos despertar en la sociedad. Que efectivamente hay una maquinaria que viene trajinando el recurso público, el recurso de todos, de una manera deshonesta, de una manera incorrecta. Y queremos entonces nosotros, los empresarios, con esta propuesta que hacemos, con Juan Gabriel Baca López, como aspirante a la gobernación del departamento, por este grupo significativo de ciudadanos que hemos llamado Hagamos Empresa Unido, Ganamos Todos, donde queremos mostrar nuestra capacidad gerencial, que nuestros hechos hablan más que nuestras palabras. Entonces, con seguridad, uniendo todo ese inconformismo de nuestra comunidad y teniendo clara la necesidad que tenemos de que nuestro departamento necesita mejorar el rumbo, pues hombre, le apostamos a la política hoy en día. Porque unidos podemos vencer esa maquinaria. Realmente podemos articularnos, tanto los trabajadores, los comerciantes, los empresarios, los profesionales, los agricultores, y todos en una gran maquinaria, una maquinaria honesta, como venimos siendo siempre en todas nuestras actividades diarias. Si yo le pregunto cuál es su opinión de la clase política en general del norte de Santander, usted no me contesta. Hombre, se han caído en un círculo vicioso terrible, vergonzoso. Que piensen que la única manera de hacer dinero es encontrar la caja, el dinero público, echarle mano y echármelo en mi bolsillo. No, es vergonzoso. Nosotros, los agricultores, hemos tenido que salir adelante, sacar adelante a nuestras familias, trabajando honestamente, con las puertas abiertas de nuestros negocios, de una manera transparente, mostrándole a la sociedad que es madrugando, organizándonos y colocándole disciplina en nuestro trabajo, que logramos buenos resultados. Y esta clase politiquera, de eso nada sabe. Saben, es de patrañas, de artimañas, de convencer a la gente de una manera deshonesta, manipulando, jugando con la necesidad de la gente. Yo encuentro, Gabriel, que hay muchos profesionales que están incluso vinculados de una manera directa o indirecta a las administraciones públicas, que me dicen, Juan, le cuento esto, usted sabe que yo estoy vinculado, pero que me parece una manera humillante como tratan los profesionales, me cuentan ellos. Nos ponen a trabajar en campañas políticas para luego embolatarnos con unas OPS de tres meses, unos muy buenos profesionales. Pero como los políticos no saben hacer empresas, que yo perfectamente estos profesionales, que son buenos, competentes, los tendría en mi empresa. Y los tenemos también en nuestras empresas. Porque las empresas no surgen con amiguitos. Las empresas no logran el éxito vinculando a este porque es amigo, porque es la mujer de mi amigo. No. Las empresas surgen cuando tenemos gente competente. Y los políticos no llevan gente competente, en su gran mayoría, a los cargos, a los cargos más grandes. A esa secretaria de despacho uno encuentra normalmente que llevan a la mujer de fulanito, al amigo de fulanito, al primo de fulanito. Un amiguismo y un nepotismo que realmente es lo que tienen en declive los recursos públicos, que somos nosotros quienes nos alimentamos diariamente y anualmente con nuestra renta de tributos. ¿Cuál es la bandera de su campaña? ¿Cuál va a ser el argumento central de sus propuestas? La productividad en todos los sectores, en el agro, en el mismo deporte, en los emprendimientos, en la manufactura. El emprendimiento y la productividad tienen que ir de la mano de todos nosotros los multisentandereanos. Porque somos una raza bravía, como se lo decía hace rato, para el trabajo, para el empuje, la berraquera. Entonces queremos aprovechar ese recurso que está ahí, que debe desde hace rato, o es su propósito constitucional, ser reinvertido en la sociedad para resolver los problemas sociales y que los políticos no lo vienen haciendo. Que nosotros sí lo podemos hacer, porque sí damos muestra, no solamente Juan Gabriel Baca con su empresa familiar, sino todos los empresarios que estamos acá, y la mayoría de los multisentandereanos. Sí saben manejar recursos, entonces queremos eso, llegar allá y optimizar esos recursos públicos para la inversión en productividad y emprendimientos. Bueno, hagamos empresa, unidos, ganamos todos. Se va a presentar su nombre por firmas, unidos significativos, grupo significativo de sacerdotes. Efectivamente, pues, no queremos nada con los políticos, no queremos verlos como enemigos, porque es que los empresarios no pensamos nunca en culpables, siempre pensamos en soluciones. Pero como no queremos nada con los políticos, los empresarios, de una manera consensuada, decidimos, hombre, vámonos de una manera independiente. Alguien dijo, pues qué bonito fuera hacer de Norte Santander una gran empresa, la empresa de todos. Entonces decidimos llamar a este movimiento o grupo significativo de ciudadanos así. Hagamos empresa, unidos, ganamos todos. Y con este movimiento queremos pedirles a ustedes, a ustedes, Gabriel, a todos sus televidentes, que nos apoyen con la firma, que es el único mecanismo constitucional que nos permite avalarnos y ser candidatos sin llegar a caer en la red de los partidos políticos. ¿Cómo se define usted socialdemócrata, izquierda, derecha? Hombre, pobre decía, los empresarios no somos políticos. Y al no ser políticos no nos interesan las filosofías. Las filosofías se han creado para dividir a la gente. ¿Y las divisiones qué generan? Conflictos. ¿Y los conflictos qué generan? Atraso en todas las áreas de la vida. Está en su hogar, en la relación con su pareja. Un conflicto lo que genera es atraso. Y hemos visto que gracias a toda esta filosofía política han dividido a la población. Y eso es lo que les conviene a los políticos, mantenernos divididos. Entonces yo no me identifico realmente, y siendo abogado y conociendo algo de la función pública, porque soy especialista en derecho disciplinario, no me identifico con ninguna filosofía. A mí me interesa la productividad. A nosotros, a nuestra población, le interesa la productividad. Salir adelante. Hablando un poquito de su correría, a qué municipios ha ido, cómo le ha ido, y qué fotografía ha sacado en este departamento. Bueno, de pronto la tarea de recolección de firmas ha sido porcentualmente dura en Cúcuta, en la medida que está más cerca a ese círculo de la politiquería. ¿Cierto? Hemos encontrado resistencia, pero a todas las personas que están cansadas, les hemos tenido que llegar a romper el hielo y decirles, mire, es que no somos políticos, nos tocó a nosotros, nos tocó a los empresarios, le toca a usted, como trabajador del departamento, como persona honrada, manifestarse. O nos unimos, o los políticos siguen interruchando el dinero que nos pertenece a todos. Entonces, de pronto, aquí en el área metropolitana ha sido más duro el trabajo, en la medida que tengo que romper el hielo con este discurso. Se ha facilitado más en las provincias, en Pamplona y todos los municipios aledaños, Chitagá, Cacota, ha sido fascinante cómo la gente nos abre las puertas y lo necesitamos. Lo mismo en la provincia de Ocaña, donde tenemos mucha familia también, y donde hay muchos agricultores que conocen nuestro trabajo y dicen, nos tocó a nosotros, y vamos por ese cargo del departamento de Ocaña Medante, con el aval de todos los Norte Santandarianos, primero mediante Firmin para valorar el movimiento, y luego ya en su oportunidad como candidato a la gobernación. Un mensaje para los Norte Santandarianos. Nos tocó a nosotros. Hay un montón de villanos disfrazados de ser el cambio, hombre, pero ya sabemos algo de cambio, y un cambio genera más incertidumbre. No necesitamos experimentar con una clase política que ya tuvo su oportunidad. Nos toca darnos la oportunidad a nosotros, los trabajadores, que en este momento estoy representándolos yo, Juan Gabriel Baca López, para que saquemos adelante nuestro departamento. Nos tocó a nosotros, a algunas personas como yo, que nunca pensamos estar en este escenario, pero lo estamos haciendo porque es una necesidad que tenemos. Si nosotros no nos unimos, estos siguen de clio, y nuestro departamento sigue en el atraso en el que está, en el abandono. No hay liderazgo, porque los líderes están llamados a estar pendientes de cualquier problema para solucionarlo inmediatamente. Pero este líder primero tiene que tener un muy buen equipo de trabajo acá, para que cada quien desempeñe y se funcione. Pero si no tengo gente competente en estos parques, hombre, pues no va a haber solución. Entonces, el llamado es a todos los habitantes del departamento a que nos unamos en esta propuesta, que viene de un grupo de empresarios que venimos formándonos a pulso, levantados, venimos del campo, que hemos creído en el potencial y en el talento de nuestros profesionales y hemos conformado empresas exitosas. Y así queremos que sea nuestro departamento un departamento exitoso porque tenemos el potencial. Entonces, es la oportunidad a nosotros. Por favor, apóyennos con su firma y así avalamos esta candidatura a la gobernación y estaremos, hemos dicho, dando las batallas y el debate cuando sea la oportunidad en las campañas ya electorales que se hacen. Él es Juan Gabriel Baca López, aspirante a la gobernación de Norte de Santander, empresario con el grupo significativo de Ciudadanos Hagamos Empresa. En TV Cúcuta se lo presentamos. Ustedes se eligen. Ustedes se eligen.